¿Tú lo oís? No lo pensaré, por tu verdad me traeré Tú eres quien a mí me hace sumerda Tú eres quien a mí me hace bajista Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No importa quien me guste, contigo estaré No importa el que diga, te voy a ti ando loco Uh, me roban esta noche 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 ah 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 y ¡Suscríbete al canal!